Donación de sangre De seguro, muchos de ustedes han escuchado la frase Se solicitan dadores de sangre para... Han recibido una cadena por WhatsApp, visto en Instagram o Facebook un pedido de algún conocido o amigo cercano. 9 de cada 10 personas necesitarán una transfusión de sangre para ellos mismos o para alguien cercano en algún momento de su vida. Esto quiere decir que es altamente probable que en algún momento nos toque iniciar una búsqueda de dadores. Es por eso que las donaciones regulares de sangre de personas sanas son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise. La decisión de donar sangre puede salvar varias vidas porque si se separa la donación por componentes, glóbulos rojos, plaquetas y plasma, un poquito de algo tuyo puede hacer mucho por otros. Por cada vez que donas sangre, salvás o mejorás la calidad de vida de hasta 4 personas. ¿Quieres saber un poco sobre el proceso de donación de sangre? La donación de sangre es un proceso seguro, rápido y sencillo. El proceso comienza con el donante leyendo una información genérica sobre la donación. Este cuestionario pretende proteger tanto la salud del donante como la del receptor, por lo que es muy importante rellenarlo con seriedad y rigor. Toda la información es confidencial. 3. Entrevista médica Antes de realizar cada donación, el personal de salud realiza una entrevista acerca de la salud del donante. Se toma la atención y se realiza el despistaje de anemia, que consiste en un pequeño pinchazo en el dedo para extraer unas gotas de sangre y de esta forma comprobar el grupo y factor sanguíneo del donante y también permite conocer los niveles de hemoglobina. Esta entrevista tiene como objetivo identificar y descartar a las personas cuya donación puede suponer un riesgo para su salud o para la salud del receptor de la transfusión. 4. Extracción Se realiza con material estéril y de un solo uso, que luego es descartado. Durante la extracción, el donante se recuesta en un sillón y la bolsa que recolecta su sangre permanece en una balanza cuya misión es agitar la sangre para mezclarla con el líquido anticoagulante y controlar el volumen de la extracción. En total, se recolectan 450 mililitros y puede tardar un máximo de 10 minutos. 5. Refrigerio Para finalizar la donación, después de la extracción, se debe reposar unos minutos, tomar líquidos y comer algo dulce. Todo el proceso de donación, incluido el reposo, no dura más de 30 minutos. Beneficios de donar sangre Ayuda a rejuvenecer el organismo, puesto que al haber un faltante de fluidos, el cuerpo genera nuevas células y da paso a una sangre limpia y fresca. Ayuda a una mejor fluidez por el torrente sanguíneo, lo que favorece el revestimiento de los vasos sanguíneos. Esto implica un menor bloqueo arterial y un menor riesgo a sufrir un ataque al corazón y accidentes cerebrovasculares. El control previo al acto de donación implica la necesidad de acudir a una revisión médica para revisar algunos signos y factores de riesgo, como el pulso, la presión, los niveles de hemoglobina y posibles infecciones de VIH, hepatitis B, hepatitis C y otras más. El sentimiento de satisfacción por contribuir en un acto que puede llegar a mejorar la calidad de vida y hasta salvar a cuatro personas con una sola donación. ¿Sabías qué? La sangre donada solo se puede conservar durante 40 o 45 días máximo, lo cual explica la importancia de la donación frecuente. ¿Sabías qué? El 9 de noviembre de 1914 se realizó la primera transfusión de sangre anticoagulada en el mundo. Fue el doctor Luis Agote en el Hospital Rawson de Buenos Aires. ¿En qué se utiliza la sangre? Es necesaria para Trasplantes Operaciones Tratamientos oncológicos Accidentes ¿Dónde se puede donar? Hospitales Hospitales infantiles Clínicas Campañas de donación móviles Camiones móviles Colectas externas en escuelas Clubes, etc. Debajo de este video les dejamos también algunas ideas para trabajar en el aula sobre la donación voluntaria de sangre. Hospitales Female Música 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 Música